El cantante Samo revela aventaneando haber vivido un episodio de ansiedad, justo cuando paradójicamente su carrera al lado del grupo Camila se encontraba en la cima. Yo creo que era poco descanso y mucho trabajo, que al final es una bendición el trabajo, no me quejo, pero cuando me preguntan cuál era la razón, esa era la razón, era mucho trabajo, pocas horas de sueño y yo creo que guardar muchas cosas y quedarme callado y quedarme callado y aguantar y quedarme callado y sonreír, lo explico, pero realmente estaba viviendo un momento de mucha soledad, de callar muchas cosas y creo que eso de repente se veía reflejado en mi salud. ¿Cuánto tiempo lo padeciste cuando estaba Camila en pleno éxito? En el tope, sí, en el tope, cuando teníamos veintitantas fechas al mes y era de un país a otro y de un premio a otro, ahí fue cuando realmente yo dije en algún momento me van a recoger muerto en alguna habitación de hotel, porque era muy fuerte, de verdad, lo digo de verdad, era muy fuerte, de verdad, era muy fuerte, era muy fuerte. ¿Cómo lograste salir adelante? ¿Fuiste al médico con medicamento? Varias veces fui al médico, me dieron medicamento, pero era demasiado fuerte el medicamento y a veces me quedaba dormido en la sala de mi casa, porque me quedaba dormido, me quedaba dormido. Ya no alcanzaba a subir a la habitación, porque era muy fuerte el medicamento, o a veces me afectaba en los conciertos y me tomaba ese medicamento y las rodillas se me doblaban, porque era como, me sedaba tanto que no era muy cómodo para dar conciertos, entonces tuve que dejar el medicamento. Y a lo mejor la salida también, terminar el proyecto, ¿fue más o menos en el mismo tiempo? Creo que sí, creo que sí, la verdad que, qué curioso que me lo preguntes, no había pensado en qué momento acabaron esas crisis de ansiedad, pero creo que sí, el proyecto, aunque fue una bendición y fue algo muy grande y agradezco muchísimo a la vida y a la carrera y a mis compañeros por haber compartido tantos años, y al público también. Fue un proyecto en el que estaba bajo mucha presión y creo que eso también me afectaba. ¿Qué no repetirías de lo que hiciste en el pasado en esta nueva etapa? ¿Qué no haría? Guardar tanto silencio, quedarme tan callado y no decir absolutamente nada. Antes me quedaba callado y lo guardaba, 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 y lo guardaba. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Nos esperamos!